¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sí, sí. Hola, hola. Probando. Hola, hola. Sí, sí, sí. Hola, hola. Bueno, edición martes. ¿Cómo están en casa? Espero que realmente puedan disfrutar de esto que tenemos preparado para todos ustedes. Tenemos un sorteo también al término del programa, así que quédense hasta el final. Si quieren dejar sus mensajitos de heads, ya saben que pueden hacerlo en el TikTok, en el Instagram y por todas las redes sociales. Por otro lado, está el que siempre trae ropa con onda. El que siempre se viste bien, pero tiene capi. ¡Epa! ¡Hola, Fabi! ¡Hola! ¡Hola! Me tomé por aludido. Les saluda también a la audiencia. Y con este clima, con este tiempo, la verdad que hay que ponerse desodorante por lo menos tres veces al día. Bañarse te está más complicado. Con una me quedo, pero lo baño por la cosa aplica. Y mentira a los que dicen que no. Pero vos sabés que yo tengo una técnica purete. Contanos. Una técnica purete para el catín. Anotem. Tienen que usar vinagre orgánico. El que viene en botella de vidrio, no en botella de plástico. ¿Qué pelan de...? No, pero eso que vas a ponerte un chiquitito nomás, el desodorante que después te deja todas así tipo miles de cositas en el cuerpo. ¿Vos sabés que, perdón que te interrumpa, vi caromato de sodio, a mí no me funciona. No, no funciona. El vinagre funciona y te vas a lavar con jaboncito de coco. Pero no ese jaboncito de coco que tiene mucho perfume. El que no tiene perfumito. Con ese te vas a lavar. El que no es de motel. Sí, sí, sí. Ese que no es de motel. Porque ese que es de motel te da catín. Pero otro que sabe de catín también es mi compañero que está acá conmigo. ¡Empa se peinó hoy! Claro. Cuando él se peina, así como está peinado el día de hoy, señores. Ese psicólogo que está ahí por TikTok, todos pueden atajarse. Pero para presentar lo mejor, Deip, ¿cómo estás? ¡Rey! ¡Buenas! ¡Buenas noches sean todos bienvenidos al Dígito Informativo contra la Voz del Cuerpo Más Sexy en la Televisión Nacional y los tres menos periodistas de este canal. Estamos acá y de igual manera informando con las tres noticias más importantes, por más que a veces hablamos pavadas. Catí, el catí invierno es más fuerte que el catí verano. ¡Puesís! Sí, porque es más agrio. ¿Cómo que más agrio? O sea, es más potente. Porque se junta entre ese olor a cebo de la gente. No te bañas y el cuerpo... Claro, esa grasita natural. Señoras y señores, yo le quiero contar, mientras usted duerme a la noche, usted, el cuerpo se crea un olor y una cebosidad. No sé si así se dice, ¿verdad? Y ahí creo que se mezcla otra vez con el catí amanecido. El catí amanecido también tiene un olor medio rancio. Sí, sí, ese es el jaguino. Y eso se mezcla otra vez con... Con el jaguino de la ropa que no se seca bien. El jaguino de la ropa, tuacané, ¿verdad? Sí. Dios mío. Todos los meses hay que... Gente, gente, encima, no es eso. Cuando yo andaba en colectivo, que ahora estoy andando, traía en colectivo... Sí, qué pico lo que le pasó a tu auto. Explotó mi auto, ¿qué te parece? Redentó. Chéver, ¿no puede enviar un vehículo para el compañero acá de canje? Yo cuando andaba en colectivo odiaba el invierno, porque viste en los colectivos la gente... El paraguayo pues se halla en el tufo. Sí. Se refugia del frío en el tufo y ahí oles todos los... Me ha bajado toda mi presión, me ha... ¿Sabes qué me pasa a mí viniendo del interior del país? ¿Qué? Te voy a contar después de esta breve pausa comercial. Con las promos de Farmacenter se viene otro mes para ahorrar más. Los lunes tenés hasta 50% off desde el 12 y 26.000. Y también 35% off con tu tarjeta Visión Martes, 35% off con tu tarjeta BASA Farmacenter. De jueves a sábado hasta 50% off desde cualquier canal de compra. Domingos, hasta 50% off desde la web Farmacenter.com.pi. Y todos los días 35% off con tu tarjeta Winobang. Bañense. Encima que no hace tanto frío. Bañense. Sí. ¿Qué le pasó a auto auto? Y literal explotó el domingo. O sea, pero reventó. ¿Eso es cierto? Estaba ya volviendo el teatro, la lluvia el domingo, ¿verdad? Y de repente es la luz del cheque, ¿verdad? Es lo peor. Y digo, ese titila es porque no hay más solución. Entonces estoy viendo que comprar. Y yo dije, ok, listo, no voy a tener más un auto bajo. Necesito una camioneta, necesito una camioneta. Porque yo no veo a la noche cuando yo entro en todos los bachos como si fuese Mario Bros. Nunca dejamos de avanzar con la Chevrolet S18 para la vida real. Subite ahora y disfruta toda la potencia de equipamiento y seguridad que vos y tu familia necesitan por un increíble precio. Encontra la tuya en chevrolet.com.pi. Y en PanalSeguros te damos el respaldo necesario para impulsarte que siempre caigas bien parado. Porque ante cualquier situación contamos con la experiencia para ayudarte a superar todo tipo de imprevistos. Elegí PanalSeguros y sentí la verdadera confianza. Si me quieren enviar una Chevrolet Onix yo no me estaría enojando. Esperamos acá en la puerta del canal. Bueno, vamos a lo que realmente importa. Mi vida y mi desgracia privada no le importa a nadie. Aunque hay una gente que me odia así. Ahora sí, vamos a la zona sin filtro. Esto es la zona sin filtro. Lanzaron la promoción a Ñande Ahorro. Ande busca beneficiar a la ciudadanía. La Administración Nacional de Electricidad anuncia una promoción inédita para la regularización de clientes en Mora. Que permitirá el pago de facturas hasta en 60 cuotas sin aplicación de intereses. Entre el 24 de junio y el 31 de julio de este año. La promoción se aplica a clientes con suministros en baja y media tensión. Bueno, también hay que decir que hay beneficios para las personas que se encuentran al día y que no están pasando por esta situación del fraccionamiento de pago. Así lo anunciaron en la mañana de hoy. Lo anunció el presidente de la ANDE, el ingeniero Félix Sosa. De que este fraccionamiento básicamente sería para darle un respiro a esa gente que tiene sus deudas acumuladas con la ANDE. Son 22 distritos los que están dentro de esta prioridad. Porque ellos le dicen prioridad a las personas que están pasando por esta situación. Sabemos que después se vienen los cortes de luz que para volver a reactivar nuevamente el sistema eléctrico en casa tiene como un pago de nuevo. Y son varias las personas que ya pasaron por el corte. Después la reconexión y así sucesivamente vienen acumulando ciertas deudas. Entonces, esta es tu oportunidad si es que vos tenés deudas con la ANDE. Es importante que para poder acceder a este descuento seas vos propietario de tu casa. Que vayas con un documento que puedas certificar que sos el dueño de esa casa. Y por lo tanto, esa energía eléctrica y todo lo que contiene dentro de esa cajita pertenece a tu hogar. Para extender esta información contigo, Dave. De los creadores de Ñan de Gas llega Ñan de ANDE. Y así mismo, a paréntesis, a la señora que me frenó en la fila del teatro y me dijo que nos ve todos los días. Un saludo a la señora que se sacó una foto conmigo. Y yo, ay, gracias, no nos dejes de ver. Dicho todo esto, exactamente, llega Ñan de Gas. Ñan de Gas. Ñan de Gas. Ñan de ANDE. Sirve para toda esa gente que está de forma morosa. Ñan de Ahorrora. Recordemos que durante la pandemia había una cantidad de un 14% de morosos. Y después la pandemia aumentó a 31%. Entonces la gente de la ANDE dijo, ¿qué podemos hacer para recuperar a estos clientes que se nos fueron? ¿Qué nos deben? ¿Qué ya le cortamos? ¿Le sacamos los sumedidores? Ok. Vamos a ver este beneficio. Usted puede fraccionar su deuda hasta 60 cuotas. Y esto no genera interés ni montos moratorios. Sino debes, no sé, 3 millones de guaraníes. Y esos 3 millones se te va a fraccionar y no se va a agregar absolutamente nada más. Y una vez que empieces a fraccionar y si ya estás desconectado, ya te conectan a traer el servicio nuevamente. Pero eso sí, ojo. Ojo al piojo. Si vos te volvés a demorar en tu cuota durante dos meses, ahí sí te sacan los beneficios y vuelven los intereses moratorios y demás. Entonces esto es una gran oportunidad para poder, no sé, regularizarse, estar bien y demás. Si vos estás viviendo una vivienda y te has sacado tu medidor y que es esto y vos no sos el propietario, tienes que llamarle al dueño de la casa. Sí o sí el titular se tiene que ir a solicitar esto. Y son, reitero, 60 cuotas sin interés. O sea, es ahora o nunca. Si quieres saber más información, puedes ingresar a www.and.gov.py y usted se te ha preguntado, ¿qué pasa conmigo? Que yo soy una persona que pago todos los meses. Ahí te ven promociones. Si usted, vieron que casi todos somos monofásicos. Sí, señor. Y si te hace una actualización, si tu casa vuelve a ser trifásica, eso tiene un costo. La actualización ahora está sin costo. Eso y muchos beneficios más en www.and.gov.py. Aproveche la promo, llame ya. Vos sabés que es genial esta promo. O sea, pues le da un respiro a la gente que necesita realmente poder acceder a ese fraccionamiento. Sí. Pero también tenés esta problemática de que, angana, hay gente que es así tipo mes a mes, le cuesta llegar, le cuesta llegar a todos los pagos, ¿verdad? De los pagos básicos. Y sí, y a la banda también le cuesta llegar a veces con la gente que chupa la energía. Que chupa la energía, exactamente. Que está con su pica moneda, así que está ahí, y la balanza se tiene que equilibrar, gente. Pero es la primera vez que escucho también así tipo un beneficio que se le ofrece a la persona que está al día, porque normalmente no se piensa en las personas que pagan su servicio eléctrico al día. ¿Vos fue que está al día? Yo estoy en real día. ¿Vos sabés que yo debo en un departamento vacío? Pero una vez casi me morí, porque ¿sabes cuánto me vino por mi factura de luz? ¿Cuánto? Me vino dos millones y era una heladera conectada con una jarra vacía. ¿Estás chupando tu medio? Puede ser, ¿verdad? Pero me dijeron que supuestamente por la zona, que ni siquiera es una zona chuchi, pero dicen que es una zona chuchi residencial, guau, hey, hey, bingo. Ahí está tu vecino con suscripto de granja. Y puede ser, porque no puede ser así tipo, y bueno, y así como yo, por ejemplo, hay personas que necesitan ese fraccionamiento, o sea, yo puedo tener acceso a ese fraccionamiento, Dave. Sí, porque si soy la titular, sí. Si soy la titular, no necesito vivir en una zona diferente. www.and.gov.py para más información, puedes ingresar ahí, no sé de qué me estás preguntando, estoy repitiendo como un loro, tengo sueño, me autoemplotó. Tema 2. Repartidores de ladrillos fueron víctimas de somnileras. Un jefe y su personal, oriundos de San Están Islao, que se están a venta de ladrillos, subieron a su camión a dos mujeres para que los acompañen durante la jornada de trabajo. Al finalizar, todos fueron a un copetín con hospedaje a relajarse, hasta que en un momento los hombres empezaron a sentir sueño y quedaron dormidos. Las mujeres se llevaron la recaudación de 18 millones de guaraníes. La policía las está buscando. Pero es otra, la de la cédula, es tipo la vida real Tinder. ¡En el ámbito volvieron los 90! Si nosotros recordamos, a fines del 90, inicio del 2000, estaba de moda muchas cosas, entre ellas ser sognilera. Porque uno dice, bueno, es un trabajo de bajo riesgo, le dormís al chongo, le robás y ojo tapere, ¿verdad? Y en aquel entonces no había internet, redes sociales como hoy en día, entonces era como un trabajo así potable, ¿verdad? Pero no es lo que pasó hoy en día. Estas dos señoritas hicieron la parada a un camión de ladrillos y ellos le dijeron, ¿a dónde se van jóvenes? Y nos vamos hacia acá, a estos lados. Y ¡oh! Subieron ellas, ¿verdad? Y le empezaron a cebar, Terrey y su cuarto rojo, así le mostraban así por el camino, ¿verdad? Y mientras que se acudieron, tocó, 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 y ahí se calentaron ya estos dos, que era el jefe y el patrón. Se fueron, dieron todo su ladrillo, cobraron la platita, y las chicas le dijeron, ¿y si no vamos a tomar un cerveza, un ñoño? Y ¿cómo no? Le dijeron los otros así más duros que Estatua de Madame Lynch, lo que sí que se fueron así a un, tipo, un hotel del Copetín, ¿verdad? Y empezaron a tomar a los ñoños, empezaron a tomar a los ñoños, y empezaron, ¡tiempo! Pues si ven, ¿ah, por qué tengo tantos sueños? Se durmieron y ahí aprovecharon y le robaron 18 millones de guaraníes mal celular. Y lo que sí que uno, el más jovencito, que era más piel piriri, tipo, se, ¿verdad? Él sí que se quedó dormido. O sea, esto fue miércoles de la noche. El jueves a la mañana se despierta el jefe. Es posible, dijo, ¿qué pasó? Y su compañero estaba hasta el sábado todo internado. Recordemos que si bien el tema es de meter su gnileo, además, te puede salir bien o mal, no sale la reacción alérgica de un cuerpo o todo lo demás que puede pasar, y te pasa con la dosis y el tipo puede morir, inclusive. Dicho todo esto, vamos a preguntarle a ella, que por ahí sí, yo fui víctima de su gnileo alguna vez. ¿Sí? Lo cuento después contigo, Fabi. Bueno, para extender esta información, déjeme contarle que la señorita con la que este hombre salió, o estos hombres, mejor dicho, una de ellas era una verdadera joyita, una verdadera talentosa. Ella fue apresada ya varias veces en una de estas ocasiones en las que ella ya estuvo presa, fue porque hubo un accidente en una zona, te digo, específicamente de Caguazú. Un muchacho de 23 años había fallecido y en ese momento ella aprovechó para robarse el vehículo de la persona fallecida y un teléfono celular. En otra ocasión, en el 2019, en Alto Paraná, también se encontró en su poder un auto robado, denunciado, otro celular también y hubieron otros casos. ¿Cómo fue que llegaron hasta esta señorita que fue apresada porque fueron dos, pero cayó una? Porque cayó la cédula. En el momento en el que ellas salieron así, se vistieron todas apuradas, ya jodé, Macoburope, cayó, así tras se cayó su cédula. Entonces, ¿qué pasó? El señor así se levantó, así con un dolor de cabeza, así de resaca, y vio la cédula, le buscó a través del Facebook y le encontró a una de las somnileras y todavía se espera a que pueda delatar a la otra persona que la estaba acompañando en ese momento. Se alzaron con exactamente 36 millones de guaraní, 18 millones, digo bien, y le jodieron a este señor de 36 y a este joven de 29 años que querían saciar, que querían saciar ese... Querían aplaudir sin las manos. No, ellos querían conversar. Ok, pero bueno, y en uno de los casos que decía Fabi... Querían conversar, nomás se sentían solos en casa. El joven fallecido, el que falleció fue porque justamente le durmió a ella, y él estaba muy así, sognileante, ¿verdad? Y fue a parar contra una ruta, se cae dormido en la ruta y le pasa el camión encima. Así dijo. Por eso que ella es acusada de homicidio también. Homicidio también. En aquel entonces. Y lo que sí que ella lo sigue haciendo. Y sí, efectivamente, ella estaba mostrando su cuarto grobo con ese short de... Así como mi pollera. ...que pedía auxilio ya, ¿verdad? Acá. Dice que no sé cómo, con la presión que hacía, dice que se cayó su cédula y dijo, pero no se parece tanto. Vamos a buscar por el nombre, sí le encontró en el Facebook. Pero imagínate en aquella se te murió alguien y todavía seguís haciendo lo mismo. La vida es fácil. Esto es muy fuerte. Imagínate, en una noche se alzó con 18 millones de guaraníes. Y sí, después el vehículo, celulares. Pero también, señores, imagínate llevar a un encuentro toda la platita que ganaste en el día. Ya, un rogui maboingo le pasa, ¿verdad? Y no le podemos tampoco juzgar porque hay tantas personas solas en este mundo que necesitan de compañía. ¿Qué podemos venir a nosotros decir desde este lugar? De este lugar podemos decir... ¿No lleven su plata? No, lo podemos decir, piense con esta cabeza y no con esta. Siguiente tema. Olvidaron a perrita en un bol. Diosnel es un conductor de la plataforma bol que en uno de sus viajes se encontró con que uno de sus pasajeros se olvidó en su auto a su perrita de la raza pincher. Sin saber qué hacer con ella, la llevó a la comisaría de CACUPED donde espera por sus dueños. Va, y ya picó, pero cosas que probablemente me podrían pasar. Si es que no me olvido de mi hijo, probablemente me puedo olvidar de mi perrito. Este fue el caso de una pinchercita que fue olvidada en un... A ver, en Bolt era así. Que a gana su dueña bajó y siempre la gente pues se queja así. Perdí mi celular, que el Bolt no me devolvió, que peacamoa. Bueno, la perrita se la ve en una fotito, así que aparece con el Bolt jadeando. Quería encontrar a su dueña. Hoy finalmente les cuento que el caso sigue en un ministerio. La perrita angana todavía está ahí. Ahí dice. El hombre levantó al animal y lo llevó hasta la comisaría de CACUPED donde los policías se retuvieron al pobre Bolt y quedó también detenida la perrita en el momento. Angana, ¿verdad? Pero bueno, hasta que el sábado fue entregado a su dueña. Hoy la pinchercita ya está de nuevo con la dueña, pero este tipo de situaciones normalmente no se ve, ¿verdad? O sea, uno siempre deja sus artículos personales, pero nunca su perrito. Y me imagino que la chica pudo haberse puesto en contacto o le dejó a la perrita, pero porque quería dejarla. Porque el que tiene toda la información y el contexto con él del noticiero Bopi. De. 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 De con P ahora ya es. De y P. De y P. ¡Ah! En el hábito, ¿qué pasó? Normalmente la gente siempre se olvida joyas, billeteras, celulares carísimos y los bolsas de niembotaduras. En este caso se le olvidaron un shawá. Un shawá que no era un shawá mercado de él, como le decimos. Era un shawá pinche que debe valer, no sé, un millón guaraníes por ahí si uno lo quiere vender en el mercado negro. Recuerden que por ley uno no puede vender perros en la calle. ¿Ok? Porque allá están vendidos perros sobre la avenida Santísima Trinidad y eso está prohibido por ley. Policía, dije. Lo que sí que el de Vol dijo, espera. ¿Cómo llegó? El misterio de la cuestión es cómo llegó el perro al auto. Pues dice que él estaba con una señora que tal hasta acá llegó tu destino. Pero ¿cuánto te debo son tanto tomadas? Acá se abrió su partera, le dio. Se fue, levantó otro pasajero. Y viene otro pasajero que venía con dos nenas. Abre la puerta de la criatura y dice. Mira un perrito. Y el loto se percata que hace un perro que apareció por arte de magia. Es hudín y este shawá que es lo que es, ¿verdad? Entonces él se iba y dijo. Espera. ¿Cómo llevo este perro acá? Le llevo a la comisaría. Entonces cuando contactan a la dueña. Él le dice a la dueña. Che, ¿vos te subiste con tu perrito? Y dijo. No, yo jamás. Usted se hizo en plataforma. Lo más probable parece que el perro se escapó. Le persiguió a una de las pasajeras. Le subió al auto. ¿Cuál? Así, no sé. Muy frescamente. O no sé. Hasta ahora es un misterio. ¿Cómo es el perrito de nombre Roten? Algo así se llamaba. Haten. Roten, Haten. ¿Halo? Y Haise Dabe. Llegó a ese auto, a ese vol. De igual manera, esto para mí es obra de San Cayetano. ¿San Cayetano es el de los perros? De San Francisco de Asís. ¿San Cayetano o qué? De la despensa. Del de la planta. De la plata. Va, de la planta. Ah, y por eso toda la despensa se llama San Cayetano. San Cayetano, claro. San Cayetano y sus siete hermanos. Pero, Mirana, el perrito. ¿Vos sabés qué? Estas cosas de verdad me pueden pasar. Yo no me olvido de mi perrito. Pero yo tengo un pincher que se llama Horacio. Y Horacio es bandido. Horacio, por ejemplo, a veces yo salgo de casa y de repente nomás sale. Él de cualquier lado así del vehículo está escondido. Sí. Y se queda dormido ahí dentro y yo le busco por todo el vecindario y a ver si estaba durmiendo. Tengo que hacer la pasada por tu casa. Dentro del vehículo durmiendo. Una vez me pasó que yo venía al canal y Horacio salió así de la nada. Mira. Estaba en el auto. Estaba dentro del auto. Me pasa. Desesperada. Mi gato duerme en el baúl. Y por fin, por suerte, sí que apareció el dueño de... Bueno, TikTok hoy es una fuente importantísima para cerrar tratos, encontrar perro, encontrar gente, todo. Por TikTok le encontró la bañada. ¿Le gusta de eso? No le hagan caso a lo que acaba de decir la misma chamada. Claro que sí, gente. TikTok no conecta. No, el TikTok te pudre el cerebro. Ay, me hace calor. ¿Tienes que sacar más prendas? ¿Tienes que sacar más prendas? Sí. Mira. Hasta mañana. Nunca dejamos de avanzar con la Chevrolet S10 ya para la vida real. Súbite ahora y disfruta toda la potencia, equipamiento y seguridad que vos y tu familia necesitas por un increíble precio. Encontra hoy la tuya en chevrolet.com.pi. ¿Quieres viajar a hacer ese curso de fotografía, comprarte un nuevo celular, celebrar tu cumpleaños o boda a lo grande para eso que tanto necesitamos? Aprovecha y solicita un préstamo en BASA con cuotas desde 35.000 guaraníes por millón con un desembolso mínimo de 5 millones de guaraníes y un plazo de 48 meses. Contactanos al WhatsApp al 021-618-7070. BASA. Cuando quieras estamos, señoras y señores, esto fue Cuenta Final. Chau.